Novena de Navidad Oración para comenzar Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En torno te ofrecemos Señor el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos Señor tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo a fin de que viviendo como hermanos busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia y la paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración para la familia Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz Señor con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país. Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad que nos reúnen alrededor del Pesóibre, donde nació tu Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia, que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial, a ejemplo tuyo. Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposos y padres, intercede por nosotros. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Meditación del noveno día. Noveno día para avivar la esperanza y el amor. El amor y la esperanza siempre van de la mano junto con la fe. Por eso, en su himno al amor nos muestra San Pablo que el amor cree sin límites y espera sin límites. Una fe viva, un amor sin límites y una esperanza firme son el incienso, el oro y la mirra que nos dan ánimo para vivir y coraje para no decaer. Es gracias al amor que soñamos con altos ideales y es gracias a la esperanza que los alcanzamos. El amor y la esperanza son las alas que nos elevan a la grandeza, a pesar de los obstáculos y los insabores. Si amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos a los demás, podemos lograr lo que sugiere San Pablo en su primera carta. Oración del noveno día. Es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, que tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto, niño del pesebre. Nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel Anelo, pastor del rebaño. Niño, capacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ábrase los cielos y llueva de lo alto, bienhecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Tú te hiciste, niño, en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos, de ti enamorados. Dulce Jesús mío, mi nombre adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Haz de nuestra patria una gran familia. Siembra en nuestro suelo, siembra en nuestro suelo, tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza, y un sincero amor, que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto.